Prisionera de mi corazón, viví en años de su amor Hasta morir besos, diciéndote quiero con tu Y aprendiste como es el amor Fue como un año que te hagas al sol Y tu alma de tu amor de mi vida Y yo, que soy el fiel que jamás me Yo soy el que te hizo la mujer Que yo como tu tiempo, apuro sentimiento Yo, que soy el regal por el amor Y yo con tres manos ahora soy Y que te quita el sueño Solo es todo ello, yo Yo soy el que debí grabar con el Yo soy el que te hizo la mujer Que yo como tu tiempo, apuro sentimiento Que yo como tu tiempo, apuro sentimiento Yo soy el regal por el amor Y yo con tres manos ahora soy Que te quita el sueño Que yo como tu tiempo, apuro sentimiento Muchísimas gracias Gracias a todos los que nos venimos Gracias a todos los que nos venimos Gracias a todos los que nos venimos Que se vieron presentes Y a través de nuestra voz y cada una de las canciones Que ofrecemos para todos ustedes Que Dios les bendiga Gracias Cuídense mucho Nos vemos de nuevo Gracias Para olvidarme de ti Voy a llorarte cuatro veces Voy a pelear de buena suerte Para recordarte a ti Te colgaré sin cedera Esas gracias de nuestros Esos que muero tras nosotros Y me hicieron tan feliz Para olvidarme de ti Que me sirvan tus tequilas Tus tequilas Tus tequilas Y del calor de las bujas Una mujer se me abocan Entregarse tú como tú Alta, blanca y muy bonita Con la boca chiquitita Y que me sepa que tú El grito de las bujeras ¡Saborina! Muchas gracias Yo les bendiga a todos ustedes Un abrazo Me dais un corazón Gracias Que pasen felices fiendas Todos ustedes Disfruten en su familia Muchas gracias Vamos a superar sus amigos Para olvidarme de ti Que me sirvan tus tequilas Tus tequilas Tus tequilas Y si el calor Debes comer Una mujer se me abocan Tiene que ser como tú Alta, blanca y muy bonita Con la boca chiquitita Y que eres igual que tú Para olvidarme de ti ¡Muchas gracias a su foto!